Seguimos en Desayunos Informales y vamos a hablar de un tema marítimo, animal, de recursos acuáticos. No, y que también tiene algún temita sanitario. Y sanitario también, porque cerca de 100 personas se aglomeraron sobre el puente de la Barra del Santa Lucía para pescar en la noche del lunes, lo que provocó que vecinos de la zona protestaran, que fueran móviles del Ministerio del Interior a disuadirlos, a sacarlos de allí. Pero detrás de eso había también un tema ambiental, porque lo que estaban haciendo era pescar una especie, la corvina negra, que va a desobar a los ríos y eso generó otras protestas ya desde el punto de vista ambiental. Para hablar de ese tema, recibimos a Jaime Coronel, Director Nacional de Recursos Acuáticos. Bienvenido. Un gusto estar acá para poder explicar, como decías recién, medioambientales, sanitarios, acuáticos. Exacto. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Lo que pasó es, excepcionalmente, este año una migración, que es normal la migración, hacia ríos interiores y arroyos interiores, se produjo una excepcionalidad. Migró más de lo que normalmente migró. Las corvinas negras. La corvinas negra en particular, o boñas cromis por su nombre científico. Por los videos que se viralizaron, son unos peces de un tamaño importante. Son una especie de un tamaño importante. Pueden llegar a medir un metro setenta, pueden llegar a pesar veinte y pico de kilos, o sea que estamos hablando de tamaño grande y pueden llegar a vivir, hay datos de sesenta años, pero en general, eso es del norte, en general son cuarenta años, son longevas. Son longevas, hay corvinas que llegan a ser población de riesgo para la pandemia. Ahí va, exactamente. Y el pez habitualmente, ¿dónde vive? ¿No vive en la desembocadura de los ríos Cerro? Vive en aguas someras. ¿Qué son aguas someras? Está sobre la costa, ¿no? Bien. Es pescado normalmente, tanto sea por la flota industrial como por la pesca artesanal. Se pesca sobre todo hacia la costa. Pero en esta etapa va, se mete en los ríos Cerro. En esta etapa migra para desobar. Desobar se le llama el proceso de depositar los huevos en puncos y otras. O sea, si entiendo mal, por ejemplo, en general están sobre la costa del río de la Plata, y en este caso ingresaron por el río Santa Lucía. Sí, Santa Lucía, Pando. Todos los que desembocan en el estuario, ¿por qué? ¿Porque encuentran aguas más tranquilas? Es un tema de salinidad y de tranquilidad de las aguas. Es una mezcla biológica de... Bien, y se concentraron muchos pescadores. Y se concentraron muchos pescadores. ¿Más de lo habitual o es normal que en esta altura del año... Sí, más de lo normal. A ver, cuando en pesca deportiva, cuando los pescadores empiezan a pasar, digamos, la voz de... De que está saliendo. De que está saliendo. De que pica. Pica, exactamente. Está el pescado. Bueno. Van, se suman. Ahora, no, perdón. Habitualmente se pesca también en el río, sobre el río de la Plata. O sea, no es que solo se pesque en esta época. Lo que ocurre es que ahora es más fácil de pescar. Ahora es más fácil de pescar y está mucho más susceptible, ¿no? Claro. Porque en realidad estás comprometiendo a generaciones que van a desovar. Claro. O sea, es más vulnerable. Es más vulnerable desde el punto de vista biológico. Una cosa es tirar la caña desde el... Perdón, Mariana. Tirar la caña para ver si pica, que sigue siendo pesca deportiva. Pero otra cosa es poner, sabiendo que la especie va a remontar el río, poner una red que agarre todo lo que pase. Ojo, las redes están prohibidas. Por eso. Pero no pasó eso en este caso. Lo que salió desde el puente fueron imágenes con pescadores con caña. Con caña. Aparte se estaba produciendo un fenómeno de cerrado de algunos ríos y arroyos. Y ya tenemos publicado algunas de las actuaciones que se hicieron al respecto junto con Prefectura Nacional Naval, a la cual agradezco porque es la policía del agua y es la que no... Cerrando con redes, digamos. Claro, sí, sí. Al hablar de cerrar, de cerrar la desembocada. Eso es ilegal, digamos. Eso es ilegal. Y no es deportivo, es abusivo. No, no, es... Claro. Pero eso es ilegal, está previsto. Nosotros estamos sacando hoy, porque ayer no nos dio el tiempo, el comunicado al respecto, recordando las normas que prohíben el cierre de ríos y arroyos y la pesca con trasmayo en ríos interiores. Ahora, esta veda de alguna manera que se levanta ahora por parte de las autoridades, lo que busca es un doble, por un lado proteger a la especie y por el otro lado que no se repitan estos fenómenos de aglomeración que parece un poco extraño, pensar en un fenómeno de aglomeración alrededor de la pesca. ¿Esto se dio por primera vez o es algo que ocurra normalmente cuando no se dan estos momentos de pandemia? A ver, la aglomeración atrás del pescado es algo que normalmente se puede llegar a dar. En estos cardúmenes y en estos montos, hace unos años que no se veía. Y en pandemia es mucho más conflictivo. Pero obviamente que respecto a la pandemia, el Ministerio de Salud Pública debería ser quien opinara al respecto, no nos competiría y quedaríamos en falta de estar opinando sobre... Bien, o sea que... Ahora pueden hablar de la aglomeración de la corvina, no de la aglomeración de la gente. O sea que, o sea, ¿cuál sería entonces para todos aquellos que quieren pescar o que se dedican a la pesca? ¿Cuál es el mensaje hoy respecto a la corvina negra? ¿Qué es lo que no se puede? ¿Qué es lo que se puede? El mensaje... Perdón, que te haya cortado. Eso. El mensaje hoy en día es que hoy en día y hasta el 31 de diciembre estamos en veda, por lo cual no se puede extraer ese recurso. Ni siquiera pesca deportiva. Ni siquiera pesca deportiva. ¿Ya habían tomado una decisión? En Ríos y Arroyos. ¿Ya habían tomado una decisión de este tipo? Sí, decisiones de veda, sí, se toman. En el río Uruguay, decisiones de veda sobre el Dorado, decisiones de veda sobre Tararira. Bien. O sea, en función de que el recurso tenga un riesgo biológico, la dirección como medida precautoria puede aplicarlo. ¿Y ya hay algún informe del impacto que tuvo la pesca estos últimos días sobre el ESOVE? Estamos elaborando con nuestros técnicos algún informe, alguna vista de cómo está subiendo y por qué tenemos tanto. Claro. O sea, tendría que haber una explicación detrás de eso. Pero sobre la pregunta de Facundo del impacto que tuvo, uno miraba los videos y se veían decenas de ejemplares. Sí, sí, sí. De ejemplares. Pero decenas. Decenas. Muy grandes esa parte. ¿La especie puede resistir eso? ¿Tenemos una población que resiste? Es de pensar que sí. Lo que no podemos, desde la dirección, digamos, permitir, es que siga pasando. Claro. Porque en función de que tenemos una semana de extracción o 10 días de extracción es una cosa, tener de acá a diciembre la misma presión de extracción podría comprometerlo. Podría comprometerlo. Y en esos lugares, o sea, está permitido mar adentro, digamos. Está permitido mar adentro. O sea, que si alguien va, tampoco que diga, no, esto no. No, 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 por eso sí, sí. El mensaje es claro. Lo que se restringió son ríos y arroyos. Y tiene una función de que va a desobar allí y cortar con esa pesca en el lugar donde desobó. Esto se hizo, digamos, tuvo repercusión porque se viralizaron estas imágenes de aglomeraciones. Pero se controla, ¿hay margen, hay espalda para controlar la pesca ilegal? ¿En nuestro país? Pesca ilegal es un tema... Bueno, o pesca deportiva abusiva. Muy grande. A ver, ¿y por qué lo señalo? La pesca deportiva está prevista en la ley 19.175, pero no está reglamentada. Nosotros estamos trabajando en la reglamentación. Se contrató un consultor internacional que terminó el trabajo en septiembre de este año. Terminó el trabajo y estamos analizando todo lo que dejó el consultor internacional para una futura reglamentación. ¿Qué es lo que impide o tranca que no esté reglamentada y por dónde se querría avanzar en ese sentido? ¿Qué es lo que impide? Que no había un desarrollo de la reglamentación como tal. ¿Pero se impide que no se hagan controles? No, no, no. No impide que se hagan... Más, perdón. No, no, eso. ¿Qué es lo que impide que no esté reglamentada? No impide que se hagan controles. Lo que sí, uno no tiene una norma de accionar en función de que la reglamentación de la ley no está creada. La ley estipula la creación de la pesca deportiva y la define y da un montón de aspectos, pero no la reglamenta. Ahí está. Entonces nosotros lo que estamos generando es un reglamento. Estamos esperando el final de ese trabajo comenzar. Eso quiere decir que se va a hacer mucho más concreto en qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ese va a ser el resultado de la reglamentación. Exacto. Hoy está como en un terreno más vago. Hoy está en un terreno más vago, exacto. Lo cual no impide a la dirección generar normas específicas o resoluciones específicas que digan... Como este caso. Yo prohíbo esto, hay que cuidar este recurso en este momento, tiene un momento de reproducción, hay que cerrarlo. Pero venías explicando que la pesca ilegal es un concepto amplio que tiene varias aristas. Continúa nomás. Y en general está previsto en la norma, o sea, en la norma madre, que es la ley, pero no está reglamentada. No está reglamentada la ilegalidad de por sí, no existe como tal, en pesca con caña, en una pesca deportiva. ¿Qué impacto económico y medioambiental tiene la pesca ilegal a gran escala hoy por hoy? ¿Y eso de alguna manera está dimensionado? Bueno, pesca ilegal es un tema, por eso yo decía, es un tema más relacionado o se menciona más, más allá de que hay una pesca ilegal nacional, digamos, porque en realidad estamos atrás de aquellos que no... Controlando a aquellos que no tienen permiso, aquellos que pescan en lugares que no se deben. Pero pesca ilegal como concepto general se maneja más que nada de pesca de barcos de altura, entrando aguas. Ahí hay acusaciones en el puerto de Montevideo, es en un puerto de desembarque de pesca ilegal. La dinara está... Sí, sí, estamos trabajando. Nosotros asumimos en marzo, obviamente, pero a partir de que asumimos se tomaron decisiones que yo entiendo claves. Por ejemplo... Cómo hacer inspección de buques en puerto, a pesar de la pandemia y a pesar de las restricciones, contacto con autoridades competentes de otros países a fin de aclarar algunos temas, regularización, subir, ver, a pesar de que el mecanismo que se venía implementando tenía sus fortalezas. O sea, hoy en día un buque para entrar debe de presentar determinada documentación que garantice que ese buque no pescó en aguas nacionales de otro país o en aguas nacionales de otro país. Claro, no obstante, desde la ONG Océanos Sanos apuntan a que precisamente los controles acá son débiles y que incluso al puerto de Montevideo entran barcos que en otros países tienen la entrada prohibida, que forman parte de un grupo familiar de barcos de China que se sabe que hacen pesca ilegal. Y no solo eso, sino que también apuntan a que tienen prácticas de esclavitud a bordo de los barcos y que muere gente. Respecto a los barcos como tal, porque en realidad la práctica de muerte de gente, más allá que, como le dije al embajador en su momento de Estados Unidos, que muere una persona para nosotros como persona y como institución nos preocupa, es un tema que a la dirección en realidad no compete y sería un atrevimiento ponerme a hablar del tema que compete a otras direcciones, más allá que nosotros lo podamos registrar. Claro, pero ustedes habilitan a que esos barcos entren o no. Sí, por eso te decía, pero los derechos humanos, que sería, competen a otras áreas que no competen a la dirección. Sí se controlan por parte de Prefectura Nacional Naval, por lo que importa, Montevideo en particular, cuando suben a los barcos se inspeccionan las condiciones en las cuales está la tripulación. Y si compete al Ministerio de Trabajo... ¿Pero es cierto que entran grupos barcos que en otros puertos tienen entrada prohibida? Por eso te iba por una parte primero. Primero te iba definiendo derechos humanos y ahora empezamos a hablar de la pesca. Bien. Por eso te decía, bueno, definíamos... No, claro, está bien, pero digo... El tipo de explotación que evidentemente no está bien controlado en Uruguay es el que habilita que en territorio uruguayo, ya sea en el mar o llegando al puerto, se den esas situaciones de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Pero en realidad está todo muy entreverado. Pero yo simplemente separar de lo que voy a hablar y de lo que no voy a hablar. Porque de los derechos humanos podría llegar a hablar desde el punto de vista personal, pero como director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos puede venir algún otro ministerio y decirme, vos de derechos humanos no deberías de hablar porque no te compete. En todo caso sería una mesa en la cual deberíamos de estar más de un actor y hablar cada uno desde el punto de vista que le compete. Pero porque es un tema muy delicado en cuanto a... ¿Hay algún inconveniente en ese sentido de que usted se pida sobre ese asunto? Es que no me compete como dirección. No, bueno, pero podría tener una visión sobre el asunto No, tener información, saber qué pasa. Tengo una visión personal que la puedo decir y la puedo decir en función de lo que se inspecciona y de lo que se ve y de lo que intercambiamos con prefectura y con otras organizaciones. De eso sí puede hablar. De eso sí. Lo que no puedo hablar en nombre de las otras instituciones que no hemos visto. Cuéntenos qué es lo que pasa en el puerto. Respecto a la pesca, volvamos a la pesca primero. Nosotros, todos los barcos que ingresan son controlados. El concepto de que los barcos no son controlados es incorrecto. El control implica, y de acuerdo al Estado rector del puerto, que vos tenés que solicitar documentación y verificar esa documentación y cómo está esa documentación. Y aleatoriamente inspeccionar los barcos. Eso se realiza. Decir que no se realiza es incorrecto. Eso por un lado. Respecto al control de los derechos humanos, las personas que han subido a inspeccionar los barcos, junto con prefectura, no han evidenciado. Y cada vez que hay una evidencia o cada vez que hay una denuncia, prefectura lo deriva a fiscalía, que es quien actúa en el caso. Me queda pendiente de esa pregunta de si es cierto que entran barcos que tienen entrada prohibida en otros países. No. No. A Uruguay no entran barcos de grupos chinos o de otros grupos que tienen prohibida la entrada en países por estar identificados a pesca ilegal y prácticas de vulneración de derechos humanos. La denuncia se hace por barco, no por familia de barcos. La denuncia es tal barco, tal número. Bien. No es la familia de los barcos fulanos. Entonces no entran barcos individuales tampoco que tienen entrada prohibida. Pero no hay barcos que tienen como un prontuario o antecedentes. Los barcos que tienen prontuario son investigados en función de que las denuncias presentadas y las denuncias presentadas internacionalmente que tienen que tener su aval, porque obviamente estamos hablando de que a un buque de otra bandera le estás diciendo sí o no en función de qué. Claro. Tenés que tener una documentación que diga, ese barco estuvo haciendo una actividad ilegal. ¿Qué tal? ¿Quién da la documentación? Las denuncias internacionales. ¿Pero el propio barco es el que presenta la documentación? Su documentación la presenta el propio barco y el país de la bandera que avala su permiso. ¿Qué tan complejo es, porque me imagino que es un proceso que implica, se implica a nivel internacional que esta información fluya, qué tan complejo es poder tener registro de un buque que haya incumplido en otras aguas cuando llegan aquí? ¿Esa información fluye de manera relativamente fácil o es complicado? Fluye, fluye. Nosotros estamos mejorando las condiciones, estamos intercambiando con otras autoridades de otros países para mejorar. Estamos en contacto con Cernapesca en Chile para ver cómo realizan ellos, hacer una comparación de uno y otro. Estuvimos trabajando con Estados Unidos en particular, que presentó esta serie de webinars de Océanos Sanos, junto con ellos. Estuvimos trabajando, muy probablemente en diciembre tengamos una reunión con la NOA. ¿Se puede hablar de una mafia de buques que se dedican a hacer pesca ilegal y que de alguna manera tengan una fachada para poder moverse con relativa facilidad? Se podría llegar a hablar, pero el delito es el delito y la sospecha de delito es algo totalmente diferente. ¿Y los controles? Frente a las sospechas se hacen inspecciones a los buques y se sube a los buques a ver si se comprueba la sospecha. ¿Los controles nuevos han arrojado resultados? Y nosotros tenemos este año, por ejemplo, hay dos buques que están en muelle por un tema de permiso. ¿Qué tenían? ¿Los permisos vencidos? No, tenían copia de los permisos. ¿No tenían el original? No tenían el original. Lo que sí es real y se ha comentado incluso en los últimos días a partir de declaraciones del propio Ministro de Defensa es que hay un problema para controlar la pesca ilegal, ya no llegando al puerto, sino en parte del mar territorial uruguayo o en aguas uruguayas. Y falta equipamiento para las Fuerzas Armadas. Para poder controlarlo. Sí, lo dijo el Ministro. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿cuál es la visión de la Dinara, que es quien en definitiva vela por los recursos acuáticos uruguayos? La Dinara vela por los recursos acuáticos, el Ministerio de Defensa vela por el control y la seguridad de las fronteras. Claro, pero por ejemplo, esta pesca ilegal, el Ministro no me puede responder si hay especies en peligro por la falta de controles. Por eso la pregunta a usted. No, especies en peligro por la falta de controles, no, porque los controles en el puerto de Montevideo se realizan. No, 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 pero me estaba refiriendo a la pesca ilegal en aguas uruguayas de barcos que realizan pesca sin tener autorización. No necesariamente tienen por qué llegar al territorio uruguayo, pueden pasar después al océano o a las aguas brasileñas. En particular... El daño lo generan, ¿no? O hacen pesca de arrastre y generan determinados daños. El daño, hay que ver dónde, cómo, en particular casi siempre las denuncias refieren a entradas en territorios de otros países. No del Uruguay como tal. Pero lo hemos visto. Eso es justamente lo que ha dicho el Ministro. Porque el frente que nosotros tenemos como tal, como aguas hacia el extranjero, no es ancho. En general lo que se ha planteado por otras organizaciones es el ingreso en aguas territoriales de otros países. De cambio de tema al final, para volver a la Corvina, porque va a terminar la entrevista, recuerdo en la crisis del 2002 haber hecho un artículo en el cual había aumentado mucho la caza de peces como el carpincho, las mulitas, había como un auge muy grande y la explicación era, bueno, hay crisis, no hay trabajo. Y estaba comprobado, la Dirección de Fauna del Ministerio de Ganadería y Agricultura lo tenía comprobado. Y respecto a la pesca de la Corvina, la alcaldesa de Ciudad de Plata dijo, la gente fue a buscar el pez. ¿Puede haber un problema que esté pasando esto, que haya un aumento de pesca derivado de la pesca deportiva, pero que en definitiva no es por deporte, sino es por subsistencia, debido a la crisis, la cantidad de gente que hay en desempleo? Podría llegar a ser, podría llegar a ser uno de los casos. En particular, lo que yo vi, que me llegó igual que a todos ustedes, la gente compraba y vendía. Y la ofertaba. Por lo tanto, ahí ya no es un concepto de subsistencia. Es decir, el que sacaba mismo... Es un concepto de comercialización. ¿Vendían el propio puente ahí mismo? Sí, estaban los precios puestos en la cabecera del puente. Tanto el kilo, o tanto la pieza. Esa pesca que, por lo general, ahora en este momento no está permitida porque hay una veda, ¿se puede filtrar al...? Lo que está vedado es la especie, ¿no? La especie, sí, sí. Por la duda, claro. Sí, de la Corvina. Pero si le tira la caña, después cómo hace si... La tiene que devolver. La tiene que devolver. Es decir, uno tira la caña, saca otra... Tiene que ver la especie y tiene que devolverla. Si no hay un inspector ahí, es muy difícil que lo haga. Y por eso en el día de ayer se retiraron mucho de las personas que estaban arriba del puente y abajo del puente. Claro. Porque la policía del agua y la policía como tal estuvo presente y corroborando y solicitando... ¿Se filtra esta pesca así como deportiva o pesca ilegal en el mercado regulado, digamos, de compra y venta de pescado? Es probable, es probable. ¿Y eso se puede controlar, se puede trazar? En función de que a la persona le digan dónde la comercializaste, dónde la compraste. O en función de que la intendencia vaya y controle en el puesto de venta, dónde la compró, sí. Bien. Porque no va a tener una rastreabilidad, una trazabilidad a ningún industrializador ni a ninguna planta de acopio. Le hago una pregunta que tiene más que ver con un mito que uno ha escuchado muchas veces, que quiero saber si es o no es o si tiene asidero, que es que en Uruguay hay, en aguas territoriales uruguayas hay muchas especies de peces que no llegan luego para ser consumidos por los uruguayos porque terminan siendo exportados a otros lugares. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Nos perdemos en la mesa de los uruguayos de peces que tenemos en la vuelta que no llegan? Y esto puede llegar, y voy a hacer una analogía, esto puede llegar a compararse con la carne y con determinados cortes de carne que de repente no vemos. Hay especies que de repente se pescan y debido a su valor comercial en el extranjero no llegan a la mesa de los uruguayos. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, chernia. Es muy raro que, no es imposible, pero es muy raro que el uruguayo disfrute de un poliprion americanus que es un hombre científico. ¿Cómo dijo el nombre vulgar, digamos? Chernia. 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 Y se consume, es de parrilla, es un pescado grande también. ¿Qué podemos hacer para recuperar esos sabores de los que nos estamos privando? Acá con la parrilla, con lo buenos que somos en la parrilla. Lo que pasa es que es eso, es el consumo de pescado per cápita y el interés que hay en el pescado. En eso viene trabajando Pacto Oceánico, ¿no? En revitalizar en la región aquellos peces que están en la región y revitalizar esos sabores que nos estamos perdiendo. Hay una propuesta de la ONG, Oceano Sanos, de la que hablábamos hace un ratito, o un reclamo, mejor dicho, de llegar al objetivo comprometido con la ONU de tener el 10% del área marina protegida, que, según dicen ellos, hoy estamos por debajo del 1%. ¿Qué visión tiene la Dinara sobre eso? Sí, yo lo hablé con Rodrigo García en su momento y le decía, bueno, depende qué miremos. Si yo miro las ballenas, el área protegida es el 100%, porque no se puede pescar dentro de áreas exclusivas. Sí. Entonces, depende de lo que miremos. Ellos, por ejemplo, están preocupados por la exploración de... ¿Hidrocarburos? Sí, exacto, de los hidrocarburos y el daño que pueden generar sobre el fondo del agua. Sí. En la exploración de hidrocarburos, normalmente, cuando se realiza, se realiza con un observador o con un buque que va al costado y va observando lo que va haciendo el buque y si hay presencia de mamíferos marinos, que sobre todo es lo más complejo o lo que los técnicos describen como más complejo frente a esto. Y los arrecifes de coral también nos generan... Los arrecifes de coral es algo de lo que se viene dialogando hace poco y se está viendo cuál es técnicamente su... ¿Cómo es la situación concretamente? ¿Qué es lo que tenemos y cuáles son los riesgos que están allí? Los riesgos que tenemos es la destrucción del arrecife como tal. ¿Qué valor tiene el arrecife de coral? El arrecife tiene un valor biológico, sobre todo, ¿no? Un valor reproductivo y de anidar especies en ese lugar. ¿Y están en riesgo en lo que están...? Cuando uno arrastra arriba de los arrecifes, están en riesgo. Lo cual no quiere decir, de vuelta, que no haya áreas protegidas. Por eso decía, ojo con cuando decimos no hay áreas protegidas marinas, cuando tenemos una protección para las ballenas y el segundo caso que iba a decir, lo que son las islas de lobos. O sea, islas de lobos como tal y el resto de las islas acompañantes que tienen una protección de mamíferos marinos, en este caso lobos y leones marinos, en el cual estamos protegiendo toda su población. Claro, no, está bien. Me imagino... Tenemos cerca de 300.000 lobos, perdón que te haya cortado, y 14.000 leones. Si los tenemos hoy en día, es porque ha habido una protección de esas especies. Bien. No, me imagino que la preocupación de ellos venía por el lado justamente de, por ejemplo, de los arrecifes de coral. En ese caso, la protección, ¿qué tenemos? En ese caso se está estudiando lo que salió como dato y pidiendo a ver qué actividad hay sobre esos arrecifes. Hago una pregunta del estribo porque me quedó... Ya le había hecho la pregunta y me quedé sin respuesta. ¿Hay un número que se pueda estimar de dinero que se pierde por este daño de la pesca ilegal o eso no está evaluado? En particular, nosotros no tenemos un número nuestro, que sería lo ideal para poder verlo. Se habla a nivel internacional de una cifra, pero que tiene varias fuentes. ¿Y estamos hablando de cuánto? ¿De cuál es esa cifra? La cifra que manejan algunos habla de 23 millones. 23 millones de dólares al año. Pero, de vuelta, o sea, hay que ver ese número reflejado en nuestra realidad. Comprende. Porque la cantidad de agua que tenemos como zona hacia afuera, hacia aguas internacionales, no abarca ese volumen. Si fuéramos a Argentina con toda esa extensión de agua a lo largo y fuéramos un país estirado, tendríamos otra situación. No sé si se comprende. Sí, perfectamente. Jaime Coronel, director de La Dinara, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por recibirme y a las órdenes por cualquier cosa. Nosotros... Nosotros...